No voy a ser muy original, creo que ganará el Barça, creo que el Barça está mejor que el Real Madrid. El equipo de Zidane ha mejorado, sobre todo con la entrada de Casemiro en el centro del campo, tiene más estructura, tiene más solvencia, se expone menos, pero no creo que le dé para ganar al Barcelona, donde el tridente está en un momento de forma impresionante. Yo creo que el Real Madrid, más que los tres puntos, se juega en este partido el prestigio, el amor propio, el coger moral, el demostrar que puede hacer frente al Barcelona, y eso le tiene que servir para su objetivo, que es la Copa Europa, la Champions, los cuartos de final con el Wolfsburgo. Los tres puntos, aunque los ganara el Real Madrid, no le servirían para nada, la liga está decidida, así que creo que el objetivo del Madrid es ganar moral, ganar puntos en autoestima. Y el favorito para mí es el Barça, creo que ganará el Barça. La figura tiene que ser Messi, es el mejor jugador del mundo ahora mismo, va a tener enfrente a Cristiano, espero un Cristiano muy motivado, pero creo que si alguien tiene que decidir el partido, tomar el mando y decir aquí estoy yo, es Messi, acompañado por supuesto por el tridente, porque jugar al lado de Luis Suárez y de Neymar le da muchas garantías a Messi de ser la figura. La verdad es que todo dice que el Barça llega en un gran momento, que no ofrece demasiadas fisuras, pero echando mano del tópico hay que volver a insistir en lo de siempre, que en los clásicos no hay un favorito, que cualquiera te puede pintar la cara, y que el Real Madrid tiene ese potencial suficiente para hacerle daño al Barcelona. Yo creo que es favorito al Barça, simplemente. Pero, ¿qué puede pasar de todo? Vale, otro tópico más, puede pasar de todo. Yo tengo el pálpito, a lo mejor es un deseo también de mi devoción por Karim Benzema, que se merece un poquito de cariño a la criatura en estos momentos, ¿no? Y sobre todo porque me parece que es un jugador excepcional. Me gustaría que fuera Benzema el gran protagonista del clásico. Y sobre todo y especialmente me conformo, creo que como casi todo el mundo, con que el árbitro no sea protagonista, aunque corre el riesgo de que el perdedor lo convierta en tal al final del encuentro. Bueno, yo creo que el Real Madrid sabe que su competición ahora mismo es la Champions. No hay nada imposible, pero es verdad que la Liga tiene mala pinta para los blancos y la realidad es que este partido posiblemente tenga más de motivador que cualquier otra cosa. Con lo cual entiendo que el Madrid lo va a utilizar como una tabla de pruebas. Una tabla de pruebas emocional. Sobre todo saber que puede competir contra un equipo como el Barça, que lo puede hacer. Pero verse en esa situación. Y el Barça evidentemente cuenta con el favoritismo. Yo creo que es favorito el Barça precisamente por lo que estoy comentando. Porque tiene las cosas muy claras en la Liga, porque la posición es cómoda y aún así creo que ninguno de los dos equipos se lo va a tomar como esas grandes batallas que hemos visto en otras situaciones. La clasificación es la que es. Y ninguno de los dos tiene la necesidad. No sería traumático ni para el Barcelona, ni tan siquiera para el Real Madrid conseguir una victoria. Pero sí en la anímica para los dos. Con lo cual es probable que haya más miedo de lo que pueda parecer a no salir corneado. Voy a apostar por Messi. Creo que Messi en este tipo de partidos brilla. Brilla siempre. Le gustan este tipo de partidos. Y creo que Cristiano también. Creo que Cristiano es un jugador que sabe que en estos encuentros a él se le espera. Y bueno, pues por eso entiendo que ambos van a poner toda la carne en el asador. Voy a ser poco original. Creo que lo va a ganar el Barça. Porque simplemente está mejor. Tampoco creo que sea de goleada. Porque precisamente el Real Madrid va a salir unido en esa intención de decir oye, que no nos pasen por encima o nos pasen en el Bernabéu. Y el Barça no tiene una extrema necesidad de conseguir un resultado exacto. De remontar un 2-0, un 3-1. Bueno, la estrella, ni idea. Tiraré por lo fácil. Supongo que Messi meterá un gol, como siempre. Bueno, yo creo que este es un partido que siempre es especial. Entonces, da igual cómo lleguen, da igual lo que les espere después. Creo que cuando se produce el choque entre estos dos equipazos, pues puede pasar cualquier cosa. La verdad es que veo a los dos equipos bien. El Barça, bueno, todos sabemos la inercia que trae durante toda la temporada. Y el Madrid, después de las sensaciones que dejó contra el Sevilla, pues creo que es armado de moral para afrontar el partido con garantías. ¿Por qué no ganar el Cano y doblegar ese impulso que lleva hacia la Champions? Que al final es un poco el foco donde centra la temporada. Yo sinceramente creo que es muy razonable que al Barça se le vaya un poco la mirada a la Champions. Sin quitarle importancia al partido ante el Real Madrid, yo creo que se juega mucho más el Real Madrid. Ya no por puntos, sino por una cuestión casi que tiene que ver con el orgullo. Y al final yo creo que el Barça lo que va a tener es la vista puesta en la Liga de Campeones, en el partido con el Atlético, porque al final no nos engañemos. Pase lo que pase en el Camp Nou, el Barça lo normal es que sea campeón de Liga a finales del mes de abril.